Oye, si tu pana te manda esto es porque quiere que veas un... Video corto pero demasiado interesante. Por si no estás al tanto de las filtraciones de esta temporada, se supone que tendríamos tres eventos de colección, pero ahora solo tendremos dos, de los cuales se supone solo deberíamos de tener uno. Yo sé que suena demasiado enredado esto, pero déjenme explicarles. Ya es una costumbre, o por lo menos lo era en temporadas pasadas, el tener un evento de colección, un evento temático y a lo mejor un mini-evento en cada temporada. Al parecer esta temporada esto va a cambiar y al parecer se vienen cambios bastante extraños y en este video lo vamos a explicar. En primer lugar, al parecer los eventos temáticos serán eliminados de Apex Legends. Los eventos temáticos lo único que hacían era si traer algún modo de juego, recompensas, pero especialmente traían skins y algunos cosméticos especiales. Repito, así era en un inicio. Después salió la skin prestigio de Bloodhound, la cual se desbloqueaba comprando todos los cosméticos de un evento de colección. El evento de colección del tercer aniversario. Esto causó quejas dentro de la comunidad por obvias razones. Era un precio demasiado elevado para simplemente un skin con una ejecución. Esto causó que para conseguir la skin prestigio de Bangalore no tuvieras que comprar un evento de colección, sino completar un evento temático. Realmente los precios ahí se llevan, no es mucha la diferencia, pero bueno, de cierto modo se entendía. De hecho con este nuevo sistema era más fácil desbloquear las skins prestigio. Esto se debe a que estos eventos tenían más cosméticos de rareza azul o rara. Desbloquear estos objetos con metales de fabricación era una opción muy viable si es que querías desbloquear puras cosas legendarias o épicas con los paquetes que comprabas con monedas. Aquí la cuestión es que los eventos temáticos traían skins que se quedaban permanentemente en el juego y que después de dos temporadas bajaban su precio a la mitad. En un inicio costaban 2,400 metales de fabricación y como ya lo mencioné después de dos temporadas costaban 1,200. Les comparto todo esto porque los eventos temáticos de cierta manera se salvaban. Vaya, traían skins que a la larga sí podíamos obtener y no necesariamente desbloquear con monedas Apex. La skin de Bangalore yo diría que fue la más fácil de desbloquear si es que tenían los metales de fabricación necesarios junto con las monedas necesarias. Pero al parecer no les voy a decir qué empresa pero ya se imaginarán cuál se dio cuenta de que esto nos beneficia más a nosotros que a ellos. Todavía no es un hecho, pero es probable que los eventos temáticos mueran y a partir de ahora solo tengamos eventos de colección. Como ya lo saben, el próximo evento de colección está programado para el 6 de diciembre y este no incluye la reliquia de Zeer, sino la skin prestigio de Great. Aquí existen dos posibilidades, como se los dije al inicio del video tendremos dos eventos de colección en esta temporada y la otra posibilidad pero que definitivamente no creo posible es que a partir de ahora las skins prestigio se desbloqueen con los eventos de colección y las reliquias con los eventos temáticos. Yo soy más de la idea de que esta temporada y a partir de ahora vamos a tener puros eventos de colección. De momento no hay nada de información sobre el evento que se supone va a traer la reliquia de Zeer. Lo más probable es que toda esa información salga a flote a partir del 6 de diciembre con la próxima actualización del evento de colección. Algo muy importante que no he mencionado es que este evento de colección trae muchos recolores de skins que hemos visto ya en el pasado. Si quieren tener buenas esperanzas sobre este evento es muy poco probable pero no deja de ser una probabilidad que algunas de estas skins estén a mitad de precio así como en el segundo aniversario de Apex Legends. Ese evento trajo por completo puros recolores a skins y estaban a mitad de precio. Les recomiendo no ser optimistas y que esperen lo peor de este evento como que por ejemplo las skins estén a precio normal. Esto también quiere decir que ya no se están esforzando tanto en hacer skins y solo están empezando a hacer recolores para revenderlos en eventos de colección. No nos queda más que esperar hasta el 6 de diciembre o por lo menos unos días antes que empiecen a liberar información de este próximo evento. Como siempre ya saben que son libres de dejar sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios. Recuerden que al tratarse de filtraciones muchas cosas podrían cambiar o ser mejor de lo que esperábamos. En lo personal prefiero no hacerme ilusiones y esperar siempre lo peor. En fin familia, de momento es todo por mi parte espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.